Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy prepararemos un romántico San Valentín porque lo vamos a iluminar con estas preciosas velas que son muy fáciles de realizar. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a utilizar latas de leche o latas pequeñas que tú tengas y con ayuda de unos alicates o unas pinzas vamos a aplastar el borde para que este no quede filo y no nos cortemos. Luego con las mismas pinzas vamos a doblar de esta manera para sacar un pequeño pico y que sea más fácil verter la parafina. Vamos a necesitar parafina. Yo consigo esta que viene en bloques grandes que también le llamamos panes pero también la puedes conseguir ya trozada o incluso en gránulos. Si consigues estos bloques grandes simplemente los vas partiendo con ayuda de un cuchillo hasta tener trozos más pequeños. Como estamos trabajando con un derivado del petróleo vamos a trabajar siempre a baño maría de esta manera y vamos a poner los trozos en las latas para comenzarlos a derretir. Para dar color a la parafina vamos a utilizar estos crayones escolares. También podemos utilizar óleos. En el caso de los crayones los vamos a poner por trozos pequeños hasta que consigamos el color que nosotros queremos. O si prefieres puedes utilizar óleos para teñir. Estos nos dan muy buen resultado. Los vamos a mezclar con ayuda de un palito de brocheta de esta manera y tienes que considerar que en el momento de enfriar la parafina siempre va a aclarar un poquito. Luego vamos a necesitar una bandeja o algún recipiente que tenga por lo menos un centímetro de alto. A este le vamos a poner papel aluminio o papel estañado como le llaman en algunos lugares o también podemos trabajar con papel enmantecado que es el que utilizamos para repostería en la cocina. Cualquiera de los dos te va a dar un excelente resultado. Lo importante es que tu bandeja tenga al menos un centímetro de alto. Una vez que ya tengas tu recipiente listo lo que vamos a hacer es vamos a verter la parafina pero vamos a secar la parte de abajo de la lata para que no derrame agua y echamos la parafina de esta manera. Esta tiene que tener por lo menos medio centímetro de altura. Luego la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente por aproximadamente unos 20-25 minutos. Con ayuda de un cuchillito vamos viendo si ya está un poco dura o si todavía le falta un poquito. Acá yo ya tengo otra con la parafina rosada y en esta he utilizado papel enmantecado para que ustedes puedan ver que con ambos tenemos un excelente resultado. Lo siguiente que vamos a necesitar es un cortador pequeño. Este es un cortador de aluminio con forma de corazón. Son los cortadores que consigues para manualidades o para repostería y vamos a comenzar a cortar. Vamos a ver si la parafina todavía está un poco líquida o si ya el cortador sale con facilidad. Una vez que el cortador salga fácilmente vamos a comenzar a cortar corazones y si se trancan nos ayudamos con un palito de brocheta para sacarlos del molde de esta manera y comenzamos a cortar todo. Esta parte te recomiendo que la hagas con un poco de velocidad para que no se te endure demasiado la parafina. Si se llega a endurar demasiado es mejor que la vuelvas a derretir y vuelvas a hacer esta operación. Si algunos corazones se han quedado en la parafina en el momento de cortar simplemente después las rompemos y los vamos sacando y salen muy fácilmente. Luego todo el excedente lo vamos a triturar lo mejor que podamos y lo vamos a volver a poner en la lata y esta la vamos a volver a derretir para poderla utilizar nuevamente ya sea en el mismo proyecto o en otro. En este proyecto yo estoy trabajando con tres colores de parafina pero si tú prefieres puedes utilizar un solo color o puedes hacerlo multicolor también. También puedes cambiar el tipo de figuritas. Yo estoy utilizando corazones porque se aproxima San Valentín pero puedes hacer con cortadores en forma de flores, lunas, estrellas, lo que tú prefieras. Una vez que está bien fría la parafina tú vas a ver con qué facilidad salen los corazones que hemos cortado. También puedes cortar solamente cubitos y las velas te quedan preciosas. Si en el momento de cortar sientes que la parafina se te pone un poco dura es mejor que la troces de nuevo y la vuelvas a derretir. Una vez que ya tenemos todos nuestros corazones cortados vamos a preparar nuestro molde. Vamos a utilizar un trozo de pabilo. En un vídeo anterior yo les explico cómo realizar sus propios pabilos. De todas maneras en la parte de la descripción les voy a dejar el enlace a ese vídeo para que ustedes lo puedan ver. Este pabilo lo vamos a sujetar muy bien con ayuda de un poco de plastilina escolar para que no se salga la parafina. Luego vamos a aplicar a nuestro molde un poco de aceite de bebé o vaselina líquida como desmoldante. Es importante no aplicar estos productos en exceso. Luego sujetamos el pabilo con un palito de brocheta y lo centramos bien. Y para esta primera vela voy a utilizar un poco de parafina blanca trozada y nuestros corazones de color rojo y voy a comenzar a intercalar la parafina trozada y los corazones de esta manera. Los voy a ir intercalando de esta forma para que la vela quede un tanto marmolada con algunos corazones como detalles. Al nosotros aplicar la parafina trozada hasta la parte de arriba, esta vela con seguridad no se te va a hundir al centro. Ahora le vertemos al molde un poco de parafina derretida blanca. No tiene ningún color. A esta le puedes poner esencia si tú prefieres. Luego con ayuda de un palito de brocheta comenzamos a pinchar un poquito o a darle unos golpecitos al molde para que salga cualquier burbujita que pueda ver adentro. Dejamos enfriar por unas cuantas horas y desmoldamos nuestra vela. Miren qué preciosa que queda. Se notan perfectos algunos corazones. Para nuestra segunda vela vamos a mezclar los tres colores de corazones y los vamos a comenzar a verter en nuestro molde al cual ya le hemos puesto desmoldante previamente y los vamos a comenzar a poner así. Estoy poniendo únicamente corazones y he mezclado los tres colores. Volvemos un poquito que se acomoden bien. Si ustedes desean poner un poco de aroma a sus velas lo pueden hacer poniéndole unas gotas de aceites esenciales ya sea a la parafina blanca que le vertemos al final o también lo pueden hacer en las pequeñas latas donde hemos preparado las parafinas de color. Y de esta manera vamos llenando nuestro molde y ahora le vamos a verter la parafina como lo hemos hecho con la anterior vela. Esta es parafina transparente que no tiene ningún tipo de colorante. Es parafina natural. Y ahora le vamos a dar unos golpecitos como con la anterior vela para sacar cualquier burbuja que pudiera haber. Si tú no consiguieras esta parafina transparente también puedes comprar velas de las más económicas que consigas donde vives y las puedes derretir y utilizarlas como parafina base. Pinchamos un poquito y la vamos a dejar enfriar. Les recomiendo dejarla enfriar a temperatura ambiente por un par de horas y luego van a ver ustedes que es muy fácil desmoldar. Simplemente soltamos el pabilo y la vela sale. Miren qué bien que se ven los corazones. Ahora si queremos poner un poco más prolija la base simplemente vamos a pasar la vela por un sartén caliente para afinar un poco la base. Miren qué preciosas que te quedan. Y ahora nuestra tercera vela la vamos a realizar en una base de cristal. Puede ser un florerito, un vaso, lo que tú prefieras. Vamos a necesitar un trozo de pabilo y con una jeringa le vamos a poner un poquito de parafina a la base para prender el pabilo. De esta manera. Apretamos con un palito de brocheta y listo. Lo siguiente que vamos a hacer es los corazones que hemos mezclado. Vamos a comenzar a ponerlos de esta manera. Y vamos a llenar nuestra base con esto. Aquí tú puedes utilizar vasitos, puedes utilizar floreros pequeños, puedes utilizar copas, el tipo de base que más te guste. En este tipo de vela los corazones van sueltos así como los estás viendo. Es un detalle decorativo precioso y no te preocupes porque una vez que tú prendes la vela los corazones comienzan a derretirse y se comienzan a pegar entre ellos. Y una vez que estos hayan terminado de derretirse tú vas a tener una vela que va a arder por horas. La vela te dura muchísimo tiempo una vez que todos los corazones se han derretido. Y de esta manera vamos llenando todo el envase y una vez que lo tengamos así simplemente queda cortar el pabilo. Y miren qué preciosa que se ve. Este tipo de velas por ejemplo se ven increíbles si tú las pones en una copa de martini por ejemplo o en shots tequileros también se ven muy bien. Y de esta manera con los mismos corazones de parafina hemos realizado tres tipos de velas diferentes. Espero que estas ideas te hayan gustado y que las pongas en práctica. No solamente te sirven para que las utilices tú sino que también las puedes regalar o las puedes vender. Lo importante es que sí vas a tener un pequeño detalle muy especial en el día de San Valentín. Y si este video te gustó regálame un like. No se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún y activar las notificaciones para que YouTube les avise siempre que subimos videos nuevos. También me pueden seguir en las redes sociales les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Conmigo será hasta el próximo video.